hola a todos bienvenidos a ola express soy gustavo arias vamos a seguir con química vamos a seguir con las propiedades periódicas en esta ocasión vamos a ver lo que es la afinidad electrónica como tenemos acá el concepto la afinidad electrónica me está diciendo de que es el cambio de energía cuando un átomo acepta electrones en estado gaseoso fundamental esto quiere decir que es la habilidad que tiene el átomo de aceptar electrones y se cuantifica esa energía que está existiendo porque ya que cuando al aceptar un electrón existe un cambio en energía de el dicho átomo esto lo podemos representar mediante la fórmula siguiente la ecuación me dice de que yo tengo un determinado átomo x en estado gaseoso más un electrón al aceptar el electrón este átomo se va a convertir en un anión en un ion se ioniza carga negativa más la energía o la afinidad electrónica esa energía va a ser espontánea normalmente esto quiere decir que a medida que la afinidad electrónica es más negativa va a tener el átomo a tener una mayor tendencia a aceptar electrones entonces mientras más negativo es colocamos tiene mientras más negativo tiene mayor facilidad de aceptar electrones ahora podemos expresar esta afinidad electrónica en las unidades sería en kilo joules sobre mol igual que las unidades de energía ionización que vimos anteriormente ahora nos preguntamos cómo es el comportamiento de la afinidad electrónica en la tabla periódica como vemos acá en un determinado grupo que serían las columnas verticales colocamos acá en un determinado grupo a medida la afinidad electrónica va a aumentar a medida que asciende o sea que esto va a ser menor afinidad electrónica y a medida que asciende va a aumentar la afinidad electrónica esto es porque colocamos afinidad electrónica esto es porque el radio atómico a medida que desciende que sabemos que el número cuántico o el período va a aumentar va a aumentar la distancia aproximada de los electrones del último orbital al núcleo de cada átomo como tenemos acá entonces al aumentar va a tener una menor afinidad electrónica o sea va a existir una menor energía que va a liberar ya que aumenta su radio atómico mientras que a medida que el elemento se hace más pequeño entonces va a tener una mayor afinidad electrónica para aceptar electrones ahora en una determinada fila en una determinada fila o período que sería horizontal la afinidad electrónica va a aumentar de izquierda a derecha de menor a mayor colocamos afinidad electrónica a medida que se desplaza hacia la derecha debido al aumento de la carga nuclear efectiva sabemos que el análisis de la carga nuclear efectiva va a aumentar de izquierda a derecha debido a que el período va a ser constante se va a llenar los electrones de esa capa de valencia por lo tanto la carga nuclear efectiva va a aumentar y el radio atómico va a disminuir y también la afinidad electrónica va en aumento como tenemos acá ahora es que existen algunas excepciones para esta afinidad electrónica en la tabla periódica existen excepciones para los grupos 1a al 2a el 4 y también para el grupo de 4a al 5a y también en los períodos cuando pasa el período 2 al tercer período que lo vamos a ver en otro vídeo si te ha gustado el vídeo un like suscríbete al canal y cualquier duda o comentario puede dejarlo acá abajo chao